Hormiga brava Y hablando de Marcelo son dos noches de Wrestlemania Y este hombre viene para un combate Que necesita de 16 noches Esto va a ser gigantesco Es el Wrestlemania mas estupendo de la historia Y veremos el combate mas estupendo en la historia El mas significativo Unificando campeonatos Brock Lesnar contra Roman Reigns Campeón de WWE contra campeón universal El ganador se lo lleva Tootsie 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 A mi hermana le decimos Tootsie de cariño A ella no se la llevan No no por favor que no se la lleven Y sobre todo con este individuo Y el otro individuo Mira yo no se que me da mas miedo a mi Si un Brock Lesnar molesto que un Brock Lesnar sonriendo Bueno porque Viendo la imagen del campeón de WWE Tenemos que recordar como se presentó de visita en nuestro programa hermanos Smackdown Para armarla de padre y señor mío Brock Lesnar Se las trae este Brock Y mira teniendo el campeón aquí tan cerca de la explosiva noche que tendremos en Wrestlemania El hecho de que esté aquí y luego de todo lo que nos ocupa mucho con demasiado y un poquito más Buenas noches Pittsburgh Tu campeón de WWE está en la casa Lo siento debo hacer esto Por los últimos 20 años Ese boca grande De Brock Lesnar había estado haciendo toda la habladuría Paul Heyman por mi Ahora tengo que hacerlo yo Damas y caballeros Bienvenidos A Monday Night Raw Oye que bien suena esa bienvenida de la boca del propio Brock Lesnar Se sintió bien Pero se siente como que no lo hice tan bien No lo voy a volver a hacer Pero En lo que no soy malo Es empatear traseros a mi manera Miren Este domingo En Wrestlemania Voy a plantearle un poquito mi plan a Roman aquí Tengo dificultad para hacerlo pero lo voy a hacer Roman mira Este domingo Esto estoy aguando la fiesta aquí Vamos a llevar esto a la línea de la memoria en forma de viaje Ustedes pueden seguir conmigo vamos Ustedes pueden hacerlo Vamos a dar un viajecito A la ciudad suplex Y luego Voy a presentarte A la buena bestia Y después de eso Vamos vamos Háganlo conmigo Jueguen conmigo Está bien Vamos a llegar al carnaval Y nos vamos a montar un F5 Y nadie sobrevive Cuando se monta en el F5 Vamos a la feria Sí también va a estar Steve ahí Steve Austin Steve Austin sí Es un patiatraseros como yo también Pero no me pateó mi trasero Muy bien Muy bien suficiente Después del viajecito En el parque de diversiones Esto es donde lo bueno se pone Mejor Roman Vamos a estar chocando Vamos a cazar de alguna manera Mi título con tu título Y vamos a tener un bebé El título unificado Y tendré la custodia Completa Full La custodia Sí Escuchen Escuchen Bueno inesperado Pero hay boda Hay boda En Wrestlemania Estoy de buen talento hoy Porque saben qué En seis días En Wrestlemania Finalmente tendré mis manos encima De Roman Reigns Ya no habrá más corredera Roman no te podrás esconder este domingo ¿Está bien? Este domingo En Wrestlemania Voy a montarme sobre ti Con dos títulos Y voy a llevarlos Hacia arriba A los cielos Y cantarán Damas y caballeros Su nuevo reinante Defensor Unificado Campeón Peso pesado del mundo Ron Klesner Wow Y qué viajecito En el que piensa Llevarse al jefe tribal Y hay que decirlo Cuando Brock Lesnar Promete algo La verdad es que Por lo general Cumple lo que promete ¿Será posible? Está por verse En el combate De Wrestlemania Más grande De todos estos tiempos Hacia arriba